Las autoridades de protección civil recomiendan a la población evitar el uso de calentadores y anafres estos días en que el frente frío desplomó la temperatura, debido a que en Piedras Negras ya se presentaron dos muertes por intoxicación. Afortunadamente la gente ha entendido que esos dispositivos anafres, asadores o braceros que utilizan carbón vegetal, la gente ha entendido que ponen en riesgo su vida y que ya ha habido pérdida de vidas en años recientes. Lo que sí tenemos en fechas recientes fue dos intoxicaciones en la región norte de adultos mayores por una falla de un calentador, por eso le pedimos a la gente que los revisen muy bien, que los usen con moderación y que los apaguen durante la noche y se aseguren de que estén muy bien cerradas las válvulas. Dijo que lo más recomendable es no usar ningún tipo de calentador porque el riesgo siempre está latente de una fuga de gas que se apague o presente fallas y los anafres evitarlos completamente. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.